Mujer adulta vive como un bebé. Lucy es una mujer residente en Pensilvania, Estados Unidos y trabaja como analista de seguridad cibernética. Esta mujer vive su día a día como una bebé, pues hace algunos años empezó a vestirse y comportarse como una niña pequeña. Por medio de sus redes sociales, Lucy reveló que a sus 28 años vive y actúa como si fuera una bebé, incluso usa ropa y objetos de una pequeña de 4 años. En su cuenta oficial de Instagram, se lograron evidenciar varias fotografías en la que la mujer utiliza pañal, chupetes y juega con muñecos. La joven afirmó, utilizo los pañales por la razón por la cual fueron pensados. Me permiten pasar la noche entera sin que me molesten problemas de vejiga. Ella contó que todo ese gusto por utilizar cosas de bebé inició a sus 9 años, ya que ella tenía una gran fascinación por los pañales que usaba su hermana menor y que por ello los tomaba prestados para usarlos. Ella confesó que para quedarse dormida le pide a su novio que le recite cuentos para niños, incluso toma biberones mientras descansa. Ella aseguró que esta práctica inusual no se trata de un fetiche íntimo, sino que es una característica de su personalidad.